Tengo que decir algo, pongan atención Esto es para relajarse y pa' bajar la tensión Voy a hacerme millonario solo por diversión Los artistas de arriba sienten la presión Toda Latinoamérica está escuchando el sonido Sin el apoyo de los fans yo no hubiera podido Me fuiste competencia, todos andan arditos Manos arriba, llegaron los bandidos Llegaron los bandidos Te agarramos dormido Llegaron los bandidos Manos arriba, llegado Me robo a tu público si te me distraes Todo lo haces, igual solo te importan los likes Mejor ponte a jalar, queremos ver lo que traes Somos supercampeones como Benji Price Eso que tú haces hoy, yo ya lo hice ayer Así me salió, nunca lo ensayé Soñar no cuesta nada, yo lo imaginé Y las reglas cambiaron desde que llegué Pongan atención señores que sigo Les voy a dar el ejemplo de como me la ligo Se la tiro directa, mentiras no le digo Me acerco y las invito y echaron Conmigo después de ahí va a poner mi canción de alarma Yo sé que mi música es la mejor arma Hago lo mismo con Rebeca y Carla Pero a ninguna le miento porque no quiero un mal karma Saben mi modo, yo me sé el de ustedes Esto suena en la calle y suena en las redes Si yo pude hacerlo, tú también puedes Llegué en camión, regresé en un Mercedes Llegaron los bandidos Te agarramos tornillos Llegaron los bandidos Manos arriba, llegao Eh, 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 eh Déjame hacerlo como yo sé, soy tu JC, tú mi Beyoncé Soy leyenda en esto como Vicocé, con los pies en la tierra desde que empecé Íbamos manejando, tú eres pasajero, venimos de abajo, empezamos de cero Pa' las grandes ligas llegamos primero, la meto de lejos, soy el delantero Tengo que decir algo, pongan atención, esto es para relajarse y pa' bajar la tensión Voy a hacerme millonario solo por diversión, los artistas de arriba sienten la presión Toda Latinoamérica está escuchando el sonido, sin el apoyo de los fans yo no hubiera podido No existe competencia, todos andan arditos, manos arriba, llegaron los bandidos Llegaron los bandidos No te metas conmigo Llegaron los bandidos Manos arriba, llegao Dedicado para todos los que siempre me ayudaron Mano arriba, que iré en mi siquiera le encida, pues llegaron Como dice Déjame escuchar como suena